En este video vamos a ver cómo diseñar las portadas de los capítulos utilizando el diseño que por defecto trae el libro, tal como lo vemos acá, tal como figura en la plantilla inicial y como aparece en la carpeta mi libro que cada uno de ustedes tiene. Entonces vamos a cambiar estos textos de acá, es algo sencillo. Aquí tenemos el código en HTML y simplemente lo que vamos a hacer es, por ejemplo, si estamos en el capítulo 4, continuando con la serie de cuentos, el libro de cuentos, y aquí cambiamos el título del capítulo, en este caso lo vamos a llamar viajes espaciales. Muy bien, entonces de esa manera nos quedaría el capítulo 4, por defecto con el diseño que trae el libro. Esa es una opción, se puede dejar así, de hecho algunos libros como el que vamos a ver a continuación, por ejemplo, el de la cuarta revolución industrial, si miramos cada uno de sus capítulos, está diseñado de esa manera. Por ejemplo, el capítulo 4, como lo ven, no hay ningún problema y podemos seguir utilizando ese diseño, pero es posible que querramos tener en lugar de este diseño aquí al interior una imagen y trasladar los títulos aquí a la parte inferior. Esa es una opción, tal como se observa en el siguiente libro, este de anuros y anfibios, por ejemplo, el capítulo 3, se observa en que hemos trasladado los textos a la parte inferior y adornamos el capítulo con una imagen. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces vamos a una inteligencia artificial para conseguir una imagen, podemos usar la de DALI 3, y aquí simplemente lo que vamos a escribir es lo siguiente. Le vamos a decir un mundo culturista con aves espaciales, que nos lo genere un estilo hiperrealista, ahí lo está creando. Aquí los vemos, este podría ser una opción, este también, vemos que cualquiera de ellos es válido. Aquí le hemos agregado anime, entonces vamos a seleccionar esta, la vamos a guardar, aquí en imágenes y la vamos a poner como capítulo 4 o cap 4 y tiene extensión JPG. diferente a las que teníamos anteriores, que están en formato PNG. Muy bien, ahí lo guardamos. Nuestro siguiente paso es pasar estos textos a este contenedor inferior. Entonces para eso vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, capítulo 4, vamos a utilizar un estilo, style, recordemos que los estilos van entre comillas, y aquí le vamos a decir que desde la parte de arriba, o sea top, se va a desplazar unos 590 píxeles. Miremos que ocurre con ello. O sea desde la parte de arriba, top, se desplaza 590, recordemos que esto tiene 825. Actualizamos, y aquí ya nos quedó el capítulo 4. De pronto nos gustaría que quedara centrado, ya que desde aquí, esta margen izquierda es mucho más grande que esta margen derecha. Entonces le podemos agregar, vamos a quitar estas comillas adicionales, le podemos agregar este otro estilo. Desde la izquierda, desplácese unos 145 píxeles. Y observemos cómo nos quedaría ese capítulo 4. Bueno, digamos que está bien. Estos viajes espaciales los vamos a desplazar también. Bien, si esto lo desplazamos 590 acá, pues sería un poco más allá de 600, pongámosle 630 al capítulo. Entonces nuevamente estilo, y entre comillas vamos a poner que desde la parte de arriba se va a desplazar, pongámosle 650 píxeles. Guardamos, actualizamos, y perfecto. Digamos que así está bien. Lo podríamos bajar más o subir más, eso depende de cada gusto. Bueno, entonces aquí ya lo que nos resta es poner una imagen, esa imagen que guardamos allí en este gran recuadro. Este recuadro tiene un ancho de 582, recordemos que esto es 640. Si aquí son 582, esta imagen sería de 58 píxeles. Y hasta ahí abajo son 570 píxeles, casi que cuadrado, como tenemos la imagen allí. Entonces lo que vamos a hacer es ponerle un estilo a este recuadro. Pero ese recuadro hay que crearlo. ¿Y cómo lo creamos? De eso observemos. Aquí vamos a agregar un contenedor, eso se hace con la etiqueta div, y cerramos la etiqueta div. Recordemos siempre de cerrar las etiquetas para no tener problemas. Ya hemos creado el contenedor. Y ese contenedor va a tener un estilo, o mejor, unos estilos. Los primeros es que va a tener un ancho, que lo acabamos de decir, de 582 píxeles. Y va a tener una altura de 570 píxeles. Muy bien, píxeles. Siempre separando por punto y coma, y cerramos las comillas. Ahora, nos falta poner la imagen. O sea, dentro de este recuadro, o sea, dentro de este recuadro, de este tamaño, va a haber un fondo, que es una imagen. Eso se hace con esta instrucción, background, imagen. O sea, imagen de fondo, background image, dos puntos, y entre llaves, entre paréntesis, y entre comillas simples, lo que vamos a hacer es poner dónde está la imagen. Ya sabemos que se encuentra en la carpeta imágenes, que su nombre es cat4, que su extensión es jpg, y digamos que hasta aquí, vamos bien. Un contenedor con un ancho, una altura, y un fondo, o una imagen de fondo con esta dirección. Grabamos y miremos qué ocurriría. Bueno, aquí nos faltó poner url, o sea, la dirección. Ahora sí nos tiene que aparecer la imagen. Bueno, siempre fijémonos que hagamos las cosas bien. Aquí no era una coma, sino un punticoma. Guardamos, y ahí sí tiene que aparecer la imagen. Pero son errores, que es bueno que aparezcan para que sepamos dónde corregir. Muy bien, pero nos quedó pegado acá. Aquí lo que nos falta es decirle que se corra hacia la derecha. Entonces, aquí vienen dos estilos adicionales, que es bueno que tengan en cuenta. Nuevamente punticoma. Y le vamos a decir que la posición de la imagen va a estar en coordenadas absolutas. Entonces, eso se hace así. Posición de la imagen absoluta. Y a la izquierda, recordemos que esa franquita izquierda es de 58 píxeles. 58 más 582 están los 640 que tiene la imagen. Ahí la tenemos. Alguien dirá, bueno, pero no cubre todo lo que tiene la imagen original. Eso es cierto, porque esta imagen es demasiado grande. Entonces, para eso la podemos editar, bien sea con el Paint o con otro editor de imágenes como el Picosmos, que es gratuito y se puede instalar. Yo lo utilizo mucho. Lo voy a editar. O sea, ven que la imagen es de un tamaño de 1024 por 1024. La vamos a poner en 582. Como la altura de nuestro contenedor es de 570, se van a perder 18 píxeles. Esos 18 píxeles va a ser el logo de Bing. Y algo pues que es irrelevante. Le decimos, ok. Guardamos la imagen que teníamos acá. Perfecto. Y ahora sí, actualicemos. Ahí tenemos nuestra portada diseñada con los textos propios del libro y con una imagen en un contenedor. Es un estilo. Entonces, recordemos todos los estilos vistos hasta el momento. Este es el segundo. El primero es el que trae por defecto el libro, con los títulos en la parte superior. El segundo sería este, con una imagen en un contenedor. Y otros tres, como los vimos en los videos anteriores. Entonces, es el momento para que ustedes elijan cuál va a ser el estilo de las carátulas de los capítulos del libro. Con imágenes completas. Con una imagen en un contenedor, una imagen parcial. Este es el que se facilita mucho, puesto que ya lo único que tendrían que hacer es guardar este diseño. Y en ese diseño lo único que hay que cambiar es el número del capítulo y el título del capítulo. De resto siempre lo copiaríamos. Y tendríamos este modelo. Entonces, ustedes toman la decisión. Eso es todo. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!